Más de 25.000 empleos anuales en los próximos 5 años, tan solo en el sur de Sonora, se generarán con la entrada del gas natural, que además incrementará la competitividad de las industrias sonorenses y abrirá la puerta a nuevos y grandes proyectos industriales, consideró el gobernador Guillermo Padrés. El mandatario estatal encabezó la presentación de la tecnología que hará realidad este proyecto, en una primera etapa en Navojoa, Echojoa, Cajeme, Guatabampo, Guaymas y Empalme. Acudieron al evento Moisés Gómez Reina, Secretario de Economía, José Inés Palafox Núñez, Secretario de Sidur, Jorge Luis Ibarra Mendíbil, Secretario de Educación y Cultura, Manuel Barro Bórgaro, Alcalde de Cajeme, Próspero Ibarra Otero, Alcalde de Guatabampo, José Gilberto Almada Valdés, Alcalde de Echojoa, Joaquín Navarro Pijada, Alcalde de Álamos y los diputados locales Alberto Natanael Guerrero López y José Luis Germán Espinosa, además de empresarios y sociedad civil. Jordi Hernán Herrera Flores resaltó que gracias al trabajo coordinado con el gobierno del estado, ya se firmó el contrato para poder empezar a trabajar con la tecnología necesaria y pronto Sonora será el primer estado de la república en donde se implemente el uso del gas natural sobre ruedas. Establecemos los cimientos para la generación de unos 25 mil puestos de trabajo anuales en los próximos cinco años al elevar el perfil industrial y de servicios para el sur del estado. Como bien sabemos, ahora nos encontramos en la etapa de arranque del suministro de gas natural por ruedas a las ciudades de Guaymas, Empalme, Ciudad Obregón, Navojoa, Echojoa y Guatabampo. Esto gracias al esfuerzo conjunto de Pemex Gas y ETE Internacional a través de Tecno Energy. Además, gracias a este proyecto se abre la puerta a nuevas inversiones para ser instaladas en la región sur, aquí del estado de Sonora. Como todos los aquí presentes sabemos, el gas natural es requisito para la mayoría de los grandes proyectos industriales, ya que las empresas pueden elevar significativamente su productividad, a la vez que reducen también de manera importante sus estándares de contaminación y costos de producción.